Tú decir que si te votan Tú sacarnos de la OTAN Tú convencer mucha gente Tú ganar gran elección Ahora tú mandar nación Ahora tú ser presidente Hoy decir que es alianza Ser de toda confianza Incluso muy conveniente Lo de antes ser muy mal Permanecer todo igual Hoy resulta excelente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Cuervo ingenuo no fuma La pipa de la paz con tú Por mal y tú Por mal y tú Tú no tener nada claro Cómo acabar con el paro Tú ser en eso paciente Pero hacer reconversión Y aunque haber grave tensión Tú actuar radicalmente Tú detener por diez días En negras comisarías Donde maltrato es frecuente Donde maltrato es frecuente Ahí tú no ser radical No poner punto final Ahí tú también ser paciente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Cuervo ingenuo no fuma La pipa de la paz con tú Por mal y tú Por mal y tú Tú tirar muchos millones Eh, comprar tontos aviones Al otro gran presidente En lugar de recortar Loco gasto militar Tú ser su mejor cliente Tú mucho partido pero Es socialista, es obrero O es español solamente Pues tampoco cien por cien Ciencias americanos también Gringo ser muy absorbente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Cuerpo ingenuo no fuma La pipa de la paz con tú Por mal y tú Por mal y tú Javier Crae ¡Gracias! 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 ¡Gracias!